¿Cómo les quedó el ojo hijos de la chingada? Oigan, estamos ahorita de un Monster University, nos disfrazamos de lo que somos, unos putos monstruos. Sí, tú. Yo no. Ay, por favor. Amigos, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El club sin amigos. Dijo nadie. Dijo nadie en su puta vida. Jamás. Es que ya, como ya los comentarios. Sí, es como que ya lo siento mentira, ¿sabes? ¿Cómo traes el ego? ¿Cómo traes el ego? Lo traigo, pues, por los cielos. ¿Sí? Pero es que, o sea, sí. Porque nomás tenemos cinco mil vistas, ¿verdad? O sea, es que de haber estado en el top diez de Spotify Podcast México a tener cinco mil vistas. La neta, te estoy peluceando de cura, amiguito. No, no, pues, tengo tantas respuestas. Pero la diferencia es que aquí sí te quieren. La diferencia es que este sí es tuyo. ¡Ey, ya! No, 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 no. Me gustaba mucho aquel podcast, pues, o sea. Era lo máximo. Sí, pero, sí. Y luego la gente me anda diciendo de que... Eso ya lo hablaste, Neal, el podcast. Y yo, ¿neta hablé de eso? Es que hablaba tantas cosas. Vete a la verga porque veo tus tweets, ¿eh? Recordando, güey. Soporta, pues, ¿qué? ¿Tengo que recordar el pasado? Ay, no. Nadie puede vivir del pasado. Tienes que soltar, güey. ¡Cállate los cinco, Mario! Tienes que soltar. Eres la persona que más vive del pasado. Eres la persona más nostálgica que conozco. El Mario, si no pone el TikTok... Ey, la gente ya te regañó porque ya eres bingo y bueno y no ponen las cosas, ¿eh? Ajá. Pon el TikTok de unas lucecitas de Navidad cinco veces al día mínimo. Y cada vez que lo pone, te lo... Para que lo veas también. Unas pinches luces mierdas. Pero, es que, pendejo, es el audio, pero no es el mismo video, güey. Te da cuenta que son recuerdos. El de las luces de Navidad de los dos mil, Antoni. Las luces de Navidad de colores, güey. Sí, que siempre me mandas tres veces. Tres TikToks al día. Y en las tres veces de que a la verga, güey. A la verga. No sientes nada con este video, güey. Sí, pero fíjate lo curioso. No sientes nada con un video recordando la Navidad con tu familia, pero ves el podcast y... Ay, como sufro, hijo de su puta madre. Pues ni moda, amiguito. Te invito cordialmente a soportar. Estás peor, güey. Estás peor que el fin de semana, el sábado, que fue mi cumpleaños. Ajá. Llevé a la lía. Esa no te la sabes, güey. Llevé a la lía a la casa. Ajá. Y me hicieron unos brownies a ella y la step y todo eso y la verga. Todo muy bien. Entonces le dije de que... Ey, vente a la sala. Ya. Estaba en Disney Plus. Sí. Estaba en Disney Plus y le dije, ¿qué quieres ver? No, lo que quieras. Y le dije, ¿quieres ver Coco? Porque pues ya ves que la temporada también lo amerita, güey. Sí. Y me dice, no, me da nostalgia. Y yo, ¿te da qué? ¿Qué? La lía. Y le dije, ¿te da qué? Y ya dije, a la verga. O sea, se lo heredé. Nostalgia, me dice. Y le digo, a la verga, tienes siete años. ¿Qué nostalgia te puede dar, güey? Y ya le dije, de verdad. Y ya como que me dio risa. Ajá. Y como que, y te lo juro, güey. Y como que el step se dio cuenta. De que te vas a burlar de tu hija. Ajá. Pero es que fue, fue, fue instantáneo, güey. Sí, fue visceral. Ajá. Entonces me iba a reír y el step está bromeando. Y me contesta la lía, estoy bromeando. Ey, cura. Pero yo sé que a lo mejor escucho a alguien, a su mamá o a alguien. Pero no creo que sepa que es nostalgia. Es como, nunca has visto intensamente. Sale nostalgia, pero tú, güey. Y que le dicen de qué, y tú todavía no. Pero tiene como quince años en esta, Rayleigh, ¿no? Bueno, empezamos el podcast. Dijiste que ibas a empezar con. Oigan, no. Hay algo más importante. Aunque, aunque es muy importante eso. Algo más importante. Tranquilo. Ey, cálmate, güey. Cálmate. No pasa nada. Respira un. Oigan, si no vieron el capítulo pasado, al mediados, al final, dije que tengo una meta. Tenemos. Ah, sí, tenemos una meta. De diez mil suscriptores. Yo voy a hacer esto como si fuera un videojuego. Ajá. Cada cierto número se van desbloqueando cosas. Ajá. Por ejemplo. Por ejemplo. Vamos a pasar a qué nivel. Ah, no. Ahorita estamos en mega fácil. Ahorita estamos, güey. Fácil, fácil. Ahorita pinche skin, güey. No trae nada. Y la verga. Hemos comprado el VIP en Dresden y Pres. No. Ahorita, casi ocho mil subs. Muy bien. De verdad, agradecidos. Pero en los diez mil suscriptores voy a soltar un capítulo que se van a cagar. Yo sé lo que les digo. Se van a... ¿Tú qué? La verdad, la verdad. Sí, está muy perro la verdad. ¿Se lo esperan? No, no creo. La neta. No, no creo que se lo esperen. Entonces, vayan a suscribirse. De verdad, no los voy a defraudar. Y les juro que cuando vean al invitado que les traigo, van a decir a la verga, quiero ver el de quince. Se va a moda. Ya quiero ver el de los quince, el de los veinte. De los veinte ya pasamos a los treinta. Van a decir de que, ah, entonces nuestras predicciones en los comentarios no estaban tan alocadas. Sí, sí. Entonces, bueno, otra cosa que quieres agregar, mi queridísimo Mike Wazowski, Brambila. Pues, mi queridísimo Sullivan, suelta a la niña. Ajá. Este, quiero agregar que tenemos todavía sigue vigente la propuesta, Samanta Espinosa. Bebé, cuando quieras, esta es tu casa, te puedes llevar veintiocho mil quinientos pesos a tu casa. No son veintiocho mil quinientos pesos. No, es más. No voy a decir, no voy a decir la cifra. Simplemente es como para que... Ponerle un número. Un número. Quiero que pongan en los comentarios cuánto creen que le estamos ofreciendo a Samanta Espinosa por venir. Ay, está bien pesado, brebé. Por venir al podcast. Es que los dólares pesan más. ¡Ah! Mira, para que veas. Para que veas. ¿Qué tan pesado está? Cuenta. A la verga, es que sí vienen aquí varios... ¿Cómo se llaman esas monedas de México, güey? ¿Centenario? Varios centenarios. A la verga, güey. Pues que le están hecha. ¿Qué tal? ¡Uf! ¿Qué veas? Hay American Citizen, puros dólares. Este vez no prendimos las lucecitas porque vaya gente nos agarró las leñas de que pinches luces culeras a la verga. Y los escuchamos. De que... Varia gente se convulsionó. Entonces tenemos que ponerle un... Pero irá. Un disclaimer. Ahora tenemos nueva adquisición. Espero y en cámara no estén parpadeando. Venga, ¿qué opinan de la nueva decoración de Halloween? Mantelito. Mantelito, bebé. Toda la verdad, todos lo robamos a Stephanie Loaiza. Gracias a nuestra patrocinadora mayor. Así es. De este podcast. La única que cree en este proyecto. La única que le apuesta. Oigan. Sí, a ver, volviendo. Esto es como boletazo. ¿Cuánto creen que hay aquí adentro? Y Samantha Espinosa. Todo esto que ves, te lo puedes llevar. Te lo puedes llevar, bebé. Estaría padre que la Samantha comentara cuánto creen que tiene que tenemos aquí para ella. Oye, güey. ¿Tú qué crees que sea más viable? ¿Qué? ¿Comprar un boleto a la luna? O que venga Samantha Espinosa. O sea, ¿qué es más cerca? ¿Comprar un boleto a la luna o el mandadón de verga que nos va a dar con tu... Que comente la Samantha Espinosa. Yo creo que es más probable que un día amanezca con la cabeza de tamaño normal. Yo con postura derecha. Que amanezcas tú con una postura intacta. Que el Antonio amanezca con los ojos normales. No saltones. Eso es más probable. Pero. Pero pues mira, se vale soñar. Sí. El mundo es de la... Sí comenta. Sí comenta. Tú que la conoces, dices. Que sí comenta. O que la conociste. Pero a ver, hay un dicho, güey, que dice que si tú no has hablado con una persona en más de un año... Ya no la conoces. Espero que no hayas hablado en más de un año. Eh, eh, ya no es la misma persona. ¿Tú crees que has cambiado de un año para acá? Sí. ¿Sí? Muchísimo. ¿Sí? ¿Ves? ¿Ves? No, mucho, güey. Muchísimo. Hace un año andaba yo por la mierda. No, ay, bebé. Andaba yo y nada. Unos cuantos salpicones. Yo volteaba a ver el Marcelo Challenge. Mega. O, o continuar con mi vida. Pues, o sea, decía, no, ya no puedo. Yo te mandé un audio una vez, diciéndote, estoy a punto de matarme, ayuda, por favor. Ah, sí. Sí, es cierto. Estoy a punto de aplicar un Marcelazo Challenge. Sí, es cierto. La única vez que me he dado un ataque de ansiedad recurrí al Mario. De que, amigo, ocupo... Ayuda. Como yo sé que él está loquito, dije, amigo, no, ¿tienes un psicólogo por ahí que me vas a recomendar? De hecho, tengo ocho, ¿para qué lo ocupas? Depende, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres? ¿Tienes una ansiedad de ofensión? Oye, hablando de locuras... Ajá. ¿Qué opinas de tu ídolo Puff Daddy, güey? Ah, ¿él te reclutó a ti, no? ¿De ahí saliste, verdad? No, no. ¿No? Güey, qué bueno que Sebastián Rulli, Wendy Guevara, no fueron a sus fiestas, güey. Sí, imagínate ahí, Gabriel Soto. Toda la explicación de Wendy Guevara, no sé si ya la viste, de que a ella no la metan en sus mamás. Qué bueno, güey, qué güey, yo llegué a pensar, güey. Venga, güey, yo también, de que, bebé, es que tanta fama. Te voy a hacer una pregunta, ¿qué mexicano crees que estuvo, mira, así? De entrar ahí. De estar en alguna fiesta de Puff Daddy. Siento que, es más, no que estuvo así, siento que sí estuvo Salma Hayek, que sí ha estado ahí. Pero dices tú más Televisa, pues. No, 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 mexicanos, no hay pedo. Salma Hayek, eh, ¿quién? ¿Cómo se llama? Carla Sousa. Ah, es cierto, no, creo que Carla Sousa. Pues Carla Sousa andaba ya, no, ya, codeándose con Viola Davis. ¿Cómo se llama la, la, la que dice, no me contratan porque soy demasiado bonita? ¿Quién? Ah, Eiza González. Sí, también, siento que por ahí hay. Mega puede ser. Inter. Ay. Sí. Llego mi suegra a la casa. Trapa. Oyes. Eh. Ah. ¿Quién más, quién más? Eiza González. Yo creo, güey, Luis Miguel no, ¿verdad? Mega Luis Miguel, sí, güey. Ya ves que anduvo con, con Mariah Carey. Sí, güey. Mega Luis Miguel. ¿Sabes quién, güey? Alguien así, súper mítico, de que Chabelo. No creo, no creo, es que Chabelo nunca salió del pueblo, güey. Ya sé quién. ¿Quién? Bueno, no, no le tocó. O a lo mejor sí, María Félix. No, no le tocó. Pero sí siento que le tocaron peores cosas. Sí. Es la que comió carne, ¿no? Sí. Humana. Sí. No mames, güey. Un icono. A ella le dieron el... A ella le rezo. No, sí. A ella le regalaron... Bueno, a ella le hicieron y le regalaron... El metro de la Ciudad de México. Hay que sepas y te enseño. Hay que sepas. Sí, 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 sí. Eso son regalos. Y ni modo. Y hay un audio muy icónico de ella, de un edit de TikTok, que dice, el metro de la Ciudad de México, me lo regalaron a mí. Y yo la veo y digo yo, metas en la vida, bebé. Metas en la vida. ¿Tú sabías que, güey, a ella le habían regalado un collar muy carísimo, un vato, uno de sus esposos, y el vato se murió y no lo pagó. Y ella no lo regaló, y se lo pidió a la familia de que, eh, güey, me lo regresa. Porque era muy caro, muy caro. Ella le dijo, pendejo lo que se regalaron, se regresa. Así es. Y lo mandó a Cartier a que lo destruyera y le hicieron su collar de cocodrilos. O de serpientes, no sé. Carísimo. Que eso, cuando María Félix falleció, Cartier los compró. O sea, se los compró. Se los compró a ella, pues, y ahora los expone. Güey, no te ha tocado... Obviamente... María Félix es padrísima, güey. No, 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 sí. La belleza ha ido cambiando. Ajá. Conforme a los años. Pero, güey, de verdad, yo creo que la belleza más cercana a lo que uno puede decir, belleza, es la de los años 50, 60, la de las películas. Sí, de que María Monroe, María Félix, Torres del Río. Pero ves películas así, güey, de que... O fotos y dices, vete a la vida, güey. ¿Sabes quién era guapísima, güey? ¿Quién? La... La que se parece ahorita actualmente a ti. La... La... La mamá de Alejandra Guzmán. Sí, sí, estaba pensando. Era guapísima, pero una cosa hermosa, güey. Ya pongan a descansar a la señora. Güey, se la llevan a... La llevan a chambear, güey. De favor, te los pido ya, júbila. Hombre, güey. Una jubiladita, ella se descansa. Güey, se acaba de morir. En paz descanse una señora de ahí del rancho, Potrerillos. Ah, ¿cuántas tenías? Espérate. Y... Y todavía el año pasado, hace dos años, bailaba banda con mis primos porque era abuela de un primo mío. Mega. Y murió, lamentablemente, antier, 105 años, güey. Es la que me contaste la otra vez. Sí, güey. ¿Y de qué murió? No, pues no. Que cada año le hacían una fiestona porque pensaban que era la bolsa. Porque decían, esta, ya, la verga. Y le hacían fiesta van de... Y la doña enterró a varios de su familia. Güey, ¿sabes? Ey, esas viejitas son lo máximo. Sí. Yo conozco dos que tres viejitas que nos van a enterrar. Sí, sí, sí. Obvio, obvio, obvio. Güey, la abuelita del Rony... ¿De eso estoy hablando? A la verga, 105 años. Vivió por nosotros tres, güey. Sí. Güey. A la verga. Güey, 105 años. Hace 100 años, ¿qué estaba pasando, güey? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la revolución? 1940. O sea, nació en 1935, ¿ok? A la verga, güey. Hoy le tocó la... La Segunda Guerra Mundial. Le tocó todo el rollo. Pues que tú digas le tocó, le tocó. Así que tú digas México participó. Bueno, México... México tuvo un papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Venga, güey. Las guerras saliendo de los campos de concentración. Venga, pues que tú digas, güey. No, pero te voy a hacer una pregunta. ¿A ti te hubiera gustado que México fuera partícipe de esas cosas? Siento que México nunca va a ser partícipe de nada de esas mamás. Es que somos los que recibimos bullying. Pero qué bueno también porque decimos, mira... Yo aquí a gusto. Ganó Donald Trump. Siempre creí en ti. Ganó Hillary Clinton. Siempre creí en ti. No importa quién, nosotros somos de él. Sí, mega. Lamentablemente tuvimos un presidente que ha de cuenta tú, hijo de su puta madre, güey. ¿Quién? ¿Santana? No. ¿Quién metió la metida en México o qué? No, aparte. Ámlo. Ámlo, güey. No mames, güey. Pinche vato. Se pasó de verga. Ignorante de verga. Me da mucha vergüenza nomás, güey. Sí, sí. Lo que sí... Pero es muy inteligente. No. Es inteligente, Joto. Se ganó a todos los viejitos. Los tiene ira en la bolsa. Pero sin billetes se los hubiera ganado. No, pues no. Pero ¿supó hacerlo? Todos han tenido billetes. Peña Nieto no le dio a nadie y nomás por estar guapo ganó. O sea, güey. Él era muy guapo. ¿Cómo hay gente, güey? Me salió un TikTok, güey. Bueno, de esos... Tú sabes que cuando un TikTok lo resuben a X o Twitter es porque está, güey... Sí, viral. De una señora que le regalan como un muñeco de Ámlo, güey. ¿No lo viste? Y la señora llora, güey. Así de que como si le dieron una Barbie de su infancia, así, güey. Siento que fuera yo. Qué gente tan ridícula. A la verga, güey. A la verga, güey. O sea, no estoy a favor ni en contra de ningún partido político, pero no mames, güey. Ni yo no sé nada de política. Yo me considero una persona culta que sabe de cosas, pero de política eso sí, de lo que debería saber, ¿cierto? ¿De qué? Pregúntame de a mí de Britney Spears, Lindsay Lohan, Paris Hilton y ya te digo la biografía. Pero pregúntame de la política mexicana, no sé ni madre. Pues acabas de hablar de alguien del cine de los cincuenta, María Félix y tal y Cartier le compró no sé qué. Me dice mucho, güey, por ejemplo. Güey, ¿tú sabes que esa vieja, María Félix, güey? Es que este dato está muy impresionante. Ella tenía mucho dinero porque tenía caballos en París, güey. Y los corría. O sea, de que tenía muchos caballos así, potros, perros, pues. Y tenían, todos los nombres de los caballos eran groserías mexicanas, güey. Y a él le daba risa cuando, ahí viene el caballo verga y se reía, pues. Porque decían groserías y ni siquiera sabían que eran groserías. Y era un dato curioso. No, sí, sí, es un, es un, es un buen dato. Es un buen dato. Güey, pero el poder de esos años era muy distinto al poder de hoy, güey. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ahora, dudo que un presidente le tire el rollo a artistas y así. Porque es una quemazón, güey. En ese tiempo. Sí, era, güey. Muchas ficheras mexicanas, ficheras mexicanas son las como las tipo BD. Así, tipo Lin May. Ajá. Güey, que tenían, estaban podrías en dinero porque andaban con todos los políticos. Acaba de salir Lin May cuando anduvo con Tintán. Ah, verdad. Y que, que era un adicto al sexo. Ajá. Y muy rudo y que le gustaba dar por otros lados. Que le gustaba dar por el fundillo. Ah, sí. Y que era muy rudo. Fue el nodito del globo. ¿A lo mejor era Joto? No se sabe. Bueno, fue muy gallo. O sea, fue muy gallo Tintán. Hizo a... Ya hemos hablado de este tema en este podcast. Hizo al oso de... De la película de Disney. El que se parece a ti, el niño de la selva. El oso, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el gente Jiménez? Güey, es que él se disfrazó de eso. Es... No mames, güey. No. Mis tipos de disfraces. Pero, ¿cómo se llamaba el puto oso, güey? Se llamaba... Blue. Algo así, algo así. Balú. Balú. Ajá. Ah, él era Tintán, güey. Qué verga. Tintán es hermano de... La voz. Sí, güey, el que canta las canciones. ¿Y? Y Tintán, para... Si no sabes quién es Tintán. No. Ok. Tintán. Es súper fresco, ¿no? No, no entiendes. Eso es Tintán. Ahora, prosigue. Es hermano de Don Ramón, del Chavo del Ocho. Hijo de tu puta madre, ¿no? Que muy cool todas las cosas. No sabía, pues dice quién es Tintán. No sabía qué. No me sabía el árbol genial. Tintán es que Hermán Valdés. Y su papá, ¿quién es, Mario? Por el hijo de tu puta madre. Hermano de Loco Valdés. Hermano de Ramón Valdés. Eran 14 hermanos. El Loco Valdés, ¿era hermano de Ramón Valdés? No mames, hijo de quién. El del Don Ramón, güey. El Loco Valdés. El Loco Valdés es el papá de Cristian Castro. Joder, que sí, güey. Qué pedo, ¿verdad? Qué pequeño es el mundo. Es un frijol. Güey, no mames, güey. No sabías. Güey, qué pedo. ¿Tú viste que cuando se murió Ramón Valdés, que la bruja del 71 lloró más chingüe? Y que le decía, mi rojo, mi rojo. Yo vi un TikTok de ese lloré más chingüe. Sí, güey. Ayer estaba justamente viendo cosas de... Pues del YouTube tradicional me enfada, güey. Ajá. Y estaba viendo del fracaso del Chavo del Ocho animado, de la caricatura. ¡Fracaso! Bebé, eso fue un hitazo de casa. Güey, ¿verdad que sí? Güey, eso fue un hitazo. ¿De qué virga hablas? Fue súper canon, güey. Icónico. Güey, pero neta la cagaron, machín. Te odio, María Antonieta de las Nieves, por haber registrado a la chilindrina y no haberles dado el permiso de usarla en la puta caricatura, güey. No, dame un porcentaje chiquito. Güey, no mames. A ella también le convenía. Siento también que fue como tipo... Venganza. No, ego. Sí. Del hijo de Chespirito, de decirle que no te voy a dar ni verga. Ajá. ¿Sabes? Para... Porque pues es que también se mamó, güey. ¿Cómo le vas a robar el puto personaje? Ajá. Y según vi que la falla de la serie, güey, era que, por ejemplo, ahora sí podían salir la Popis y Doña Florinda. Y en la serie original no, güey. Entonces mantenías este misticismo. Y aparte, güey, es donde se convirtió en la generación de Cristal, donde en la serie del Chavo, muy buleable, güey, se pasaban de verga con Ñoño entre ellos, güey. Y aparte el humor era físico, se pegaban putazos y eso. Y al principio de la caricatura sí. Pero ya al final, güey, pues ya puras críticas y no podían hacer nada, güey. No mames. Cada capítulo costaba cien mil dólares hacerlo el Chavo Animado. ¿Qué? Pues si lo animaron con un programa de animación bien, bien sarro, bien barato, güey. Güey, el fondo siempre era el mismo y solo movían a los monitos, güey. O sea, es que a mí me dieron clases... Es que yo estudié animación y efectos visuales. Yo sé, a mí me dieron clases, güey, en una clase. Me explicaron con qué... Con qué habían animado al Chavo Animado. Y era un programa así de que bien sarro, güey. Así de que lo podías descargar gratis y así. ¿Tú eres Team Kiko o Team Chavo del Ocho? Team Kiko. Team Kiko. Team Kiko. Sí. Charito. Sí, güey. ¿Tú, Anthony? ¿Team Kiko o Team Chavo? No, Chavo, güey. Sí. No, a mí me gustaba mucho la personalidad de Kiko. Güey, porque tú eres un Kiko. Envidioso. Ay, joder. Con su puta madre. No, es que... No, es que... Mira, yo tengo esto, güey. Así, así. Tú dices... Mira, el carro que me compré yo... Chavito. La pelota cuadrada, güey. Venga, qué padre, güey, el Chavo. Que ahorita es muy cancelable, güey, el Chavo. Todo lo de Chavo... El Chavo es muy cancelable. Pero qué verga que todos los personajes del universo de Chespirito eran con Cheda. Chón, Piras, el Chapulín. Nunca lo había notado. El Dr. Chapatín. 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 Venga. ¿Tú sabes por qué se llamaba Chespirito? ¿Por qué? Por Shakespeare. Y era un Shakespeare chiquito. Chespirito. Venga, venga, venga. Ey, y luego qué pedo que la canción del Chavo de la Bonita Vecindad se la plagió la Ángela Aguilar. La Ángela Aguilar. Y que Florinda Mesa dijo... Conmigo no, perra. Pero es que no perdonan nada, güey. Nada, güey. Nada. Es que pues es que sí, güey. Tienen que proteger el legado de Chespirito. Sí, güey. Pero también ellos eran mucho plagio, güey. Mucho. Bueno, el Chavo del Ocho es mucho plagio, güey. De cosas de otros programas, güey. Estados Unidos y así, güey. Pero hablando de la nostalgia, me hubiera encantado a mí ser de esa época, güey. De esa época. De la época, setenta. Bueno, el Chavo es de los setentos, pero... Hubiera estado padre para ti porque eres un hombre heterosexual blanco. Pero imagínate yo, un Jotito, en esa época me mataban. Y lo sabes perfectamente. Sí, sí, sí. Y lo sabes perfectamente. O me hubiera muerto de Sida. ¿También? En los ochentas. También. O sea, ahorita no te mueres de Sida por la tecnología. Pero Sida te va a dar. ¡Eh, pendejo! Oye, güey. Hablando de Sida. Ajá. ¿Qué? Volviendo al Puff Daddy. ¿Qué piensas? Hablando de Sida, pendejo. ¿Qué crees que estaba sucediendo con Puff Daddy, güey? Güey, pues mira. Ahí te va. Según el Puff Daddy. O Diddy. Como si usted le quiera llamar en Casillas, tiene como ochenta y no, ochenta nombres. Este güey era como que un depravado sexual con mucho dinero que organizaba fiestas así de que, pues, muy cabronas. Y llegó a tal punto de tanto poder de este güey que mira lo de las fiestas, digo yo. Cada quien. Cada quien sus fiestas, bebé. No sé, la verdad, no sé mucho. A lo mejor en las fiestas sucedían cosas ilegales y así, no sé. Porque no he investigado. Pero, por ejemplo, a primer parte de la lista. Una fiesta. Por más loca que esté, de que, oye, voy a hacer una fiesta y todos tienen que andar bichis. Y puse unas japonesas, les puse sushi arriba y tienen que comer de arriba. Tú dices, bueno, pues, ¿qué? No me gusta, no voy. Me gusta, ahí voy. Ajá. El momento cuando una de la mañana. Sí, ¿sabes, no? ¿Qué pasa a la una de la mañana? Sí, después de las doce. Ah, después de las doce. ¿A las doce? Que se convertía en una orgía masiva, ¿no? Una orgía masiva, güey. Mega, se antojó. No, mentira. ¿Qué, güey? Güey. Sí. Pero imagínate, güey, cómo poder conectar tantos locos, güey. Mega, güey. Es que hay mucha gente loca, bebé. Y más allá. Mira, yo siento que todo mundo tenemos ese lado. Todo. Todo ser humano tiene ese lado así como que... Depravado. De depravación sexual. Pero... Sin entrar a lo ilegal, dices tú. Sí, o sea, pues, todo mundo tiene sus filias y sus fantasías y así, pues. Entonces, estar en un lugar donde todo eso está, pues, permitido, entre comillas, pues, que no hay pedo, que ellos se sentían como seguros de hacer esas cosas, güey, pues a la verga se desata. Pero, güey. Pero sí, era mucho, güey. Bueno, dicen. Entonces, el pedo, güey, fue que a este güey como que se le, pues, se enfermó de poder, yo creo, güey, y ya llegaban de que, pues, ya llevaban de que prostitutas. No sé, voy a hablar así como muy en clave para que... ¿Y lo malo? ¡Ey, pendejo! Voy a hablar así como que en clave para que no nos desmoneticen. De pequeña edad, dices tú. Ajá, pues, ya... Ya aplicaban el gloria triviaso, pues, ¿sabes? Ya de que estaban tratando de, ¿sabes? De hacer algo que no... De hacer algo que, pues, no, pues... Pero, güey... Lo trataron y lo lograron. Imagínate que este año el hijo de su perra madre llegó a mil millones de dólares, su fortuna, güey, y chambiar en eso, güey. Sí, se pasa de verga. Es que siento que no era chamba, era como que placer para él, pues. Que tú sabes que no se podía venir si la prostituta o la mujer que se lo estaba haciendo le pellizcaba los pezones muy fuertes. ¡Ah! Sí, güey. Se los tenía que pellizcar. Sí. O sea, a él, él sentir dolor para poderse venir. Imagínate al nivel de... No, güey, ya es mucha depravación eso. Y... Y sí, ¿qué otra cosa me perturbó de cuando adoptó a una niña en la calle, güey? ¿No viste? No, y qué... Como de 12 años, güey, y la presenta en un live y todo eso, y... Se ve bien rara la niña, güey, como drogada, así una niña blanca, güey. Que todo esto lo dijo Kanye desde hace mucho y lo tacharon de loco, güey. Y aparte, ¿sabes qué me da más miedo? O sea, que yo hasta el punto de las conspiraciones, y perdóname, Eal, el podcast, yo no creo en tanto, pues. O sea, yo no creo que... Pero... Kanye no se equivoca, güey. Ya se ha pasado de verga. Los locos no se equivocan, güey. O sea, en ese punto... Siempre lo tachan de pendejo el loco y al final algo sucedió. Entonces, ¿qué es lo preocupante que este güey dijo, Kanye, de que Didi, lo dijo hace dos años, en el 2022, era un títere, güey, de alguien. Imagínate cómo... Si ese güey es el títere, ¿cómo es el hijo de su puta madre? O sea, ¿hasta qué nivel será la verdad? O sea, ¿qué...? Nunca vamos a saber, siento. ¿Tú crees que nunca salga a la luz? No sé. ¿Tú qué crees que le va a pasar a Didi? ¿Lo van a mandar a dormir? Sí, lo van a matar a la cárcel, güey, a la cárcel. ¿Así va a ser un Steve Harvey? Siento que así va a ser, güey. ¿Lo van a... a dormir? A mimir, bebé. Porque según... Por lo que lo arrestaron, no fue por las fiestas ni nada de eso. Lo de las fiestas fue como que algo que se destapó... Ya estando. A raíz de su arresto, pues. Pero en sí, por lo que lo arrestaron es porque tiene muchas denuncias por violencia... En trabajo, ¿no? Violencia sexual. No sé cómo decirlo de una manera... ¿Por...? Por violencia... ¿Neta? Sí, ajá. De hombres y de mujeres, pues. Que han salido y ya por eso lo arrestaron. O sea, remangaba parejo. Ajá. Y luego porque salió un video que se filtró de... De su exesposa que la está agarrando a madrazos, güey. Así en un hotel. Entonces, a raíz de ahí, güey. ¿Qué? Hablando de depravaciones, güey. ¿Cómo se llamaba este golfista, Anthony? Tiger Woods es un golfista, güey. Que viene de la extrema pobreza, güey. Ajá. Tú sabes que el golf, el tenis, es un deporte de... Lamentablemente de blancos, güey. Nada más. Y empiezan como estos deportes de ricos y así. Entonces, pues, para la época, güey. Pues, que un afroamericano jugara no era opción. Entonces, Tiger Woods era tan bueno. No sé muy bien la historia. Sí la he escuchado, pero no la recuerdo. Tan bueno, güey, que por patrocinios y todo esto... El güey llegó... Se hizo billonario. De los deportistas, billonario de los primeros que existieron, güey. Entonces, el amigo, güey. Estaba, por ejemplo, la primera vez... Que sucedió. Sufría mucho insomnio, güey. Entonces, este güey se tomaba pastillas para dormir. Y dormido, pues, la esposa le checó el teléfono... Y le dio un mensaje que lo engañaba con una morra. Ajá. Entonces, la esposa le mandó un mensaje. A la morra. Sí, de que déjalo en paz. Bueno, pendeja, no lo va a dejar al... Al este. Ajá. Entonces, güey. De que déjalo. Y ya entonces, este güey despierta al otro día y se da cuenta. Y le habla y le dice que... Eh, oye, creo que mi esposa nos está cachando y no sé qué, pero me voy a divorciar. Le dice el vato, mentiras que echamos los héteros, güey. La verdad. O sea... Pendejos de mierda. Ya la voy a dejar. Ya la voy a dejar, ando bien mal con ella. O sea, entonces la esposa le vuelve a revisar el teléfono y ve la palabra divorcio. Entonces, se le deja ir, güey. Eh, como tú comprenderás, a los putazos, güey, machín. O sea, le pone una putiza al Tiger Woods que lo quiere... Lo quiere apuñalar con unas tijeras y todo eso. Entonces, el Tiger Woods estaba dormido. Agusti, hijo de tu puta madre. El Tiger Woods estaba dormido por las pastillas. Se dio cuenta que la esposa estaba peleando con la amante por teléfono. Se levanta, le quita el teléfono. La esposa lo quiere apuñalar con unas tijeras. Se sale todo pendejo, güey. Agarra el carro y choca. Eso fue muy famoso en Estados Unidos, güey. Choca el Tiger Woods por las pastillas, güey. Desbarata el carro. Llega la esposa, güey. Con un palo de golf. Y empieza a pegarle, güey, al carro. Ajá. Aquí, ¿quién está mal? Obviamente por la reacción la esposa, ¿no? Valió verga, entonces. Eh, cuando la morra, güey, va a dar una entrevista. ¿La morra, la esposa o la amante? La amante. Va a dar una entrevista, eh, el Tiger Woods le dice, ten, 10 millones de dólares, cállate el hocico. Ajá. ¿Ok? Entonces, ese es el peor error que pudo haber hecho. No te imaginas cuántas mujeres salieron, güey. A decir, ¿dónde están mis 10 millones de dólares? Entonces, este güey dice, no, la verga. O sea, pues, este güey, eh, le, creo que la corte o algo, o el deporte. No recuerdo qué se tiene que disculpar públicamente, güey. Y hace una conferencia de prensa famosísima, güey. Donde el pendejo está, su mamá, güey. Y, y como que empieza a platicar, güey, cosas. Pues, engañó a la mujer con 122 morras, güey. Para empezar. Y la morra, la esposa no lo quería dejar, güey. Hasta que como que el rollo mediático hizo que, que lo dejara, güey. Y, pues, el deporte, el gol, es un deporte de cero polémicas, de clase y todo eso. Pues, ya sabrás para dónde lo mandaron. ¿Era golfista o tenista? Golfista. Ah, ok. Golfista. Y, lamentablemente, pues, valió verga. Pues, también es multimillonario. Tiene hijos que, que también son golfistas, pero, pues, tipo tú. No, no, no la arman. ¿Y qué, en qué acabó? No, se divorciaron. Ha habido estado bueno ese, ese arreglo de divorcio. ¿Tú crees que esa, la, la mujer duerma preocupada? No, güey, no, no recuerdo quién, si, qué artista, güey, de, de Inglaterra o de, o no recuerdo. Se divorcia y su pareja se convirtió en, ah, ya recordé, el de Amazon. Ah. Se divorció, güey. Y de lo que le tocó darle a la esposa, se convirtió en la mujer más rica del mundo, güey. Qué suerte, güey. A gusto, bebé. Hijo de su puta madre, güey. Pero también la apostó desde siempre. Pues, sí. ¿Tú cómo? Se lo merecía, se lo merecía. ¿Tú crees? Sí, yo siento que sí. ¿Tú sientes que no? Quizás sí, pero no, no tanto. Y al revés también, eh. Si yo construyo algo y me divorcio y le digo, no, me toca la mitad de eso, es muy estúpido, güey. De verdad, no, no creo que así. Pues entonces no se casen por bienes mancomunados, bebé. En efecto. Print up. Pero eso no, no sirve, güey. Güey, ¿tú sabías que en Culiacán se casan pero todo es falso? ¿Cómo? O sea, de que para todo ese pedo, pues, de la feria. O sea, el papeleo es falso. El papeleo es falso. Pues yo tengo un compa machín, un mejor amigo que anda por ahí, que es, pues, es fake, ¿puedes dar cuenta? Pero, ¿cómo que es fake? Pues no vale el papel, güey. No vale el papel, güey. O sea, sí hacen todo el rollo, el iglesia, todo acá. Pero no está casado. Pero, pues, prácticamente. Según la morra, sí, pero los papeles son falsos, güey. ¿Para qué? ¿Por qué hacen eso? Para no darles nada cuando se divorcian el que. Es que lo de los bienes. No, pero también muchas, eh, güey, las morras también, o sea, las esposas también de acuerdo con eso, pues, de que, ah, todo bien, pues, que es muy común, según en Culiacán. Pero, güey, te voy a decir, lo de los bienes mancomunados, sí es como una protección, pero al final no tanto, güey. Si, si la otra pareja pelea, hay, hay formas de. De sacarle algo. De sacar, claro, güey. Claro, claro. Pues sí, mínimo. Hijo de tu puta madre. ¿Qué? Bueno, no sé. Pues sí, güey, no mames. ¿Qué dijo? Mínimo. Pues sí, hay que sacar algo, güey. No mames. Es, güey, es que. Y si fuera al revés. Igual, de las dos formas. Sí. Cuando vives en pareja, güey, la neta, las cosas no las haces tú solo nunca. Nada. Nada es solo. Casi nada, güey. No, no, no. Y cuando, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Es un hombre y una mujer. Y el hombre construyó su empresa y todo eso, todo lo que tú quieras. Y la mujer no construyó nada. Por apoyar. Por apoyarlo, por estar en la casa, por lo que tú quieras. Al final le tiene que dar algo, güey. Obviamente porque no hice nada porque estaba contigo. O sea, ahí entra la responsabilidad, ¿no? ¿O no? ¿O tú crees que no? Sí, 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 sí. Y al revés, igual. Pero no creo jamás que sea la mitad, sea lo justo. Creo. No lo sé. Pues ahí ya son términos legales que no me van a meter. No, no. Moralmente a lo mejor no. Sí. Que comenten. Que comenten. Comenta. Oye, güey, ¿y qué opinas de nuestros disfraces? Pues muy lindos. ¿Qué opina usted de nuestros disfraces? ¿Quisiera ver más disfraces? Ojalá que digan que sí porque ya las compramos todos. Ya, ya están ahí. Ya están ahí, bebé. Cada semana vamos a estar aquí disfrazaditos y así. Pero pues muy mono, ¿no? Muy padre, bebé. Vayan a ver los TikToks que grabamos. Muy padres. Y nunca nos promocionamos en nuestras redes sociales. Tenemos un TikTok, bebé. Nos puede ir a seguir ahí. Subimos mucho contenido. ¿Pero hablas de nosotros o del Club Sin Amigos? Del Club Sin Amigos. Ah, sí. Y también Instagram y todo. Instagram y todo. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está Cintia, la community. A todo lo que da. Un saludito, bebé. A todo lo que da. Muy buen ojo, mi niña. Así es. Tiene buen ojo con el Steph. O sea, también en el Club Sin Amigos. Pero nos falta... No tenemos un video viralito. No. No. Pero va a venir, va a venir, va a venir uno. Sí, tenemos uno con la Flavia, ¿no? Como de un billón. Ah, sí, sí. Y con el Edwin, pero es por ellos. Ah, no tenemos uno de nosotros, dice. Sí, o sea, no provocamos lo que la Quesito Oaxaca y la Lupita Villalobos provocan. Ah, no, bebé. Ya son otros niveles, ¿verdad? No, no, mames. Es que ellas cuentan muchas anécdotas muy padres. Yo no sé cuántas vidas ha vivido. Güey, a veces, la neta, con todo el respeto que te mereces, Lupita Villalobos, pero a veces yo digo, ¿será verdad todo? Yo creo que sí, no puede ser. Güey, es que no mames, güey. Güey, es como si este güey contara sus anécdotas. Sabemos por qué no las cuenta. Ahí está, a eso iba a decir. Yo pudiera contarte, güey, una infinidad de anécdotas. Güey, pero es que tú cuentas cosas súper random que le pasan en la vida. Güey, acá me acaba de salir uno que contó de que casi se muere porque le picaron como 35 mil quemadores. Y que la miaron y así, entre muchos hombres. Güey, yo no me, a mí no me han pasado tantas cosas. Es que también porque la personalidad de ellas sí apunta para eso. Por ejemplo, eso de los 35 mil quemadores sabemos que le va a pasar tarde temprano a la Valeria. ¿Me entiendes? Venga, es cierto. Yo siento que no soy una persona tan contingente. Bueno, es que sí he vivido muchas cosas también. Claro que sí, güey. Por ejemplo, pudiéramos contar ahorita una historia. ¿Te apetece una historia? Sí, ¿qué historia me ha sucedido a mí? Cuéntame, quiero que me cuentes tu primera peda. La primera vez que estuviste borracho. ¿Qué sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué pasó por tu mente? La primera vez borracho es que siempre... ¿O no te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Pero ya fue muy grande, güey. Es que... Ah, ¿qué tiene? Lame también. Yo tengo un sistema de tomar en cuestión de peda. De peda de esas de que te sirves el shot, tomas y despiertas al otro día. De que qué verga hice, una vez. Ok, ok. Cuéntame tu peor peda. Mi peor peda fue... Todo lo que hiciste y así. No, güey. Mi peor peda fue... Antes aquí había un antro, güey, que se llamaba el Bengala. Ajá. Pasado de verga. Quiero que me lo cuentes con lujo, pelos, señales, detalles. ¿A qué olía? ¿Qué traías puesto? El Bengala era un antro, güey. Era como el antecesor de Privé. Ajá. Antes que se hiciera Privé, el primer Privé que hubo, grandísimo, estaba Bengala. Padrísimo, padrísimo. Que vuelva. Y era un bar... Bueno, era un antro pequeño, güey, pero... Pues su puta madre. Esta línea presenta un saldo vencido. El pago puede ser realizado. Por favor, vean todos los anuncios. Sí. No le pican a saltar. Ocupamos pagar unas cuantas cuentas. Ey, ¿me debes? Paga. Bueno, ya. Sí. Oye. Ah, iba al Bengala, güey. Y en el Bengala, pues, tenía amigos, güey. Saludos, Jesús Vergara. Pues, que trabajaban ahí. El Jesús Vergara toda la vida. El Jesús Vergara nació y ya estaba en el Valentino, güey. Mega. O sea, entonces, pues, ahí lo conocí y nos pasaba. Y nos pasaba tanto que yo llevaba este mocoso, güey. Ajá. Y ahí le daba cigarro. Yo cada viernes estaba ahí, siendo pollero, o sea, lo que sea. Ahí estaba cada viernes porque a mí me encantaban los viernes de Bengala, güey. Ok. También abrían los sábados, pero iban más los viernes. Pasaba, verga. Era chiquito. Era un ambiente antes de las redes sociales como las conocemos. Podías hacer y deshacer. Sí. Oye, ya no puedes hacer ni verga, güey. No, 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 no. Ya ahorita ya tienes con el culo en la mano de que te van a tomar una foto. Cualquier persona. O de que un 8 de marzo va a salir una pancarta tuya. O de que te van a pegar. O de que... Hay muchas situaciones que se abre para cualquier situación, güey. Para cualquier cosa. Ahí en ese tiempo era distinto, güey. Entonces, a mí me encantaba ir, güey. Estaba sonando, por ejemplo, What do you mean de Justin Bieber? ¿Qué? Ya, ya. Fue hace poquito. No hace tanto. No eres tan grande. Güey, ¿saca? What do you mean fue como 2014, ¿no? Hace 10 años, Joto. Sí, o sea, yo sé, pues, pero hace poquito. O pregunta, a ver, ¿cuándo salió What do you mean de Justin Bieber? Busca. What do you mean... Última época de Bengala fue... Salió la de... Si necesitas reggaetón, dale. No mames, Antier. Eso crees tú, eso crees tú, la pandemia. Güey, estamos más cerca del... 2015. 2015. Estamos más cerca, Joto. Del... El 2040, que... ¿Qué te había dicho? Te dije una vez, güey. ¿Cuánto? Ah, que estamos más cerca de los 30 que de los 20. No. ¿Cuánto falta para el 2040? 15 años. Ajá. ¿Y hace 15 años qué fue? Fue el 2009. Ah, bueno, el 2010. Güey, está a la misma distancia, güey. 2010 que el 2040. Qué pedo, ¿verdad? Güey, es... Ay, en el 2015 yo cuando ellos tenía... 16. Ah, no, sí ya. Ah, bueno, ya. Cuenta. Ok, recuerdo también, güey, de que iba y estaba la de... Dark Horse de... Esa época, güey. Esa... Lo... Como si fuera ayer. Ok. Pitbull. Entonces nos situamos Bengala de fondo. 14, 15. Si necesitas reggaetón, dale. No, fue antes. Fue antes de necesitar. ¿Me rehuso también, güey? Me rehuso salió en el 2016. Me rehuso y yo ya salía. Me rehuso. Yo recuerdo la primera vez que la escuché. Estaba en el primer privé atrás. Ya ves que había como una bodeguita donde había un pequeño antro. Y ahí fue la primera vez que escuché a una morra chingar, güey. Póngame rehuso. A la verga. No me acordaba de ese privé. ¿Por qué, güey? Espérate. Una morra porque, pues, ahí era el área de fumadores. Una morra aquí. Póngame rehuso. O sea, la pusieron y... No, lo dijo tanto, güey. Tanto que se me grabó me rehuso. Llegué a la casa, busqué me rehuso, lo escuché, cambió mi vida. Mega. Cuéntame la puta historia. Ok, entonces, fui al Bengala, güey. Yo quiero ser, quiero que seamos exitosos como Lupita Villalobos y no cuentas. Nos vale verga. Fui al Bengala y llevaba... Yo en esa época, güey. Hijo de su puta madre. En esa época iba saliendo del grupo de Alcohólicos. O sea, iba saliendo del grupo de Alcohólicos Anónimos, güey. Tenía dos años sobrio. Ok. Entonces, güey, no tomaba casi. Ajá. Y dos años sin tomar volvían a ser, güey. No, no, no era bueno. Ajá. Entonces, güey. Fui con una muchacha, con una morra, güey. Y estaba, güey, en... Recuerdo que había un VIP. VIP. Y empecé a tomar tanto, güey. Tanto, Joto. Tanto. ¿Pero qué tomabas? No, bucana. Ascole. Sí, recuerdo cómo iba vestido, buchón y todo, güey. Ok. Tomé tanto, güey. Que me dormí en un sillón y la morra me sacó cargando. Y vomitaba afuera del antro, güey. Estaba con ella y, güey. No estaba ahí esa. Qué fea experiencia. Esa de cuando te tomas un alcohol y despiertas al otro día, güey. ¿Y al otro día te acordabas de todo lo que había pasado? No. Tengo flachazos de mí vomitando afuera. No mames. O sea... Y... Y funcionó. Fue mi pareja. Ok. No. ¿Tú crees que ese tipo de cosas afecta en una cita? Ah, o sea, la acababas de conocer ahí. Ajá. Pues no, al parecer no. No, es que te digo, después yo conocí a una morra, tuve una cita, güey. Una morra que a mí me gustaba muchísimo, güey. Mucho. Y la morra, pues no tomaba tanto. Oye, ¿cómo llaves? ¿Todo llave? Pues no tengo llaves yo. ¿No? No. La morra, Joto, me encantaba, güey. O sea, era como un crush. Estamos hablando de hace 10 años, eh. No se emocionen. Ajá. Hace 10 años, Stephanie Loaiza tenía 10 años. Ok. Entonces, güey. No mames. Entonces, pues yo andaba en la calle, güey. Y, pues siempre fui 2, 3 popular, güey, aquí. Y tenía, tenía, era, soy agradable, la verdad. Soy agradable yo para el momento de tener cita. A la vista vemos. Sí. A la vista X. Ajá. Bueno, luego. Siempre, entonces, güey, se me hace hablar con, con esta morra machina y la convenzo de salir. Entonces, la morra se anima a salir conmigo. No sé si eso está bien o está mal. Eh, porque está en una fiesta y está peda, güey. Entonces, me dijo, pasa por mí. Y ya dije. Ya aquí soy. Ya se mermó. Ajá. Paso por ella, güey. Se sube a la camioneta y me vomita toda la camioneta. ¡Ah! ¡Ascole! ¿Y a qué olía? No recuerdo. ¿Alcohol? De seguro, de seguro feo. Vomitó y se, y se agarraba el vómito con la, con la mano, güey. Es como que no quería, me dio mucha cosita. Sí, sí. O sea, imagínate besarla. ¡Asco! No, ma... Te cuento mi primera peda. Bueno, mi peor peda. Sí, espera, dame un segundo. Voy a agarrar. Necesito mi agua y chica. Pero puedes empezar, te escucho. Te voy a enseñar cómo se cuenta una historia. ¡Otopos! No me compares con la Lupita Villalobos. Ella tiene un talento. Ella tiene un talento. Te voy a enseñar. Aprende. Ok. Corría el año. No, no sé qué año corría. Era como el dos mil... Veinte, diecinueve. Tiene que haber algo que recuerdes. Y yo te voy a decir qué año es. Tal canción... Estaban las ritas. Estaban las ritas. Sí. Fue dos mil diecisiete. Dos mil diecisiete. Yo tenía ahí... Debo haber tenido unos diecinueve años, porque yo empecé a tomar ya grande, güey. O sea, yo empecé mi vida alcohólica ya grande porque a mí mi mamá me cuidaba mucho. No sirvió nada. Claro que sirvió de algo, soy un caso de éxito, ya lo discutimos. ¿Qué pasó de terminar? No. Entonces, güey, yo ya empezaba mis pininos en el alcohol y así, pero yo empecé recio, güey. ¿Con las ritas? Con las ritas. Para los que no saben, las ritas eran una bebida que después, muchos años, ahorita en la actualidad, ya sabemos que su propósito era para hacer cócteles. Era... Se tenían que rebajar. Se tenían que rebajar. O sea, era como un concentrado para hacerte una bebida. Ajá. Pero pues la vendían así en la tita, güey, como una coca de cuenta así, pero chiquita. Entonces, uno, pues, de diecinueve años, las veía en el Oxxo y decía, claro, bebé, una bebida más. Era como lo asterix de estos tiempos, pues, se veía bonita, chiquita. Era como un for loco, pero chiquito, güey. Tenía siete por ciento de alcohol, o ocho por ciento de alcohol. Sí, pero for loco es muy corriente, güey. Las ritas no, las ritas eran de Bad Light, güey. Ay, pues, quién sabe, pero for loco padrísimo, güey. Pero es muy corriente. Hace poquito nos acabamos de poner, de hecho, una peda yo del Antonio con for loco. Padrísimo, a lo mejor, top tres pedas del año. Ajá. El chiste es que, güey, ese día era cumpleaños de un amigo mío de la infancia. Ajá. Amigos de la infancia de toda la vida. O sea, de que vivía enfrente de la casa de mi abuela, jugábamos. Era mi, my best friend. Ajá. Y su mamá y mi mamá eran muy amigas de toda la vida. Por eso nosotros éramos amigos. Saludos, Marisela. Entonces, güey, era su cumpleaños y él hizo de que una fiesta en su casa. Así, fiesta de que en la cochera y así, pues. Entonces, güey, yo en ese entonces pertenecía a un grupo de baile. Porque bailábamos en el carnaval. De que tu comparsa y así. Era de eso. Sí, era de ellos. Bueno, nunca salía en comparsa, siempre salía en carro alegórico. Pero bueno, ese es el punto aquí. El punto es que estábamos bailando, güey. En el ensayo. Y después de eso nos fuimos a... Cada quien a su casa a bañar para después irnos a la casa del Edgar. O sea, te estoy hablando que esto eran como tipo 7 p.m. cuando se acabó el ensayo, ¿no? Llegué 8 de la noche y yo ya estaba en la casa del Edgar. ¿Bañadito o no? Bañadito ya bien, pues. Peinadito así. Sí, peinadito de la... No, me hacía el peinadito así de copetito. Ok. Así de copetito me lo planchaba. Sí, sí, sí. Ya con el pelito quemado, todo padre, bebé. Yo acababa de terminar con mi primer novio, güey. Entonces yo andaba lucido. Ah, de cuenta a uno que conozco. Sí, andaba yo lucido. Andaba yo lucido, lucido. Y me fui con una amiguita mía que vivía por mi casa. Nos fuimos juntos, se llama Mariel. Saludos, Mariel. Saludos, Mariel. Entonces ya nos fuimos, güey. Llegamos. Entonces dijimos, pues, ¿qué vamos a tomar? Era 8 de la noche. Nosotros llegamos temprano porque yo era amigo de la familia. Entonces yo podía estar ahí a la hora que yo quisiera. Nadie había llegado, güey. O sea, yo llegué... Haz de cuenta, llegué con la Marisela. ¿Qué te ayudo, Mari? Montar mesas. Sí, 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 sí. Entonces ya acomodamos todo. Fuimos por... A comprar pistito. Entonces fuimos a un... A un expendio de la botline. Uno de los azules. Y yo iba por ritas, bebé. Porque yo había tomado ritas. Y se sube elegantísimo. La primera vez que tomé... Que tomé... Fue con ritas y padrísimas historias. También la contaré otro día si quieren. Vómitos y demás. Padre. Semana Santa y así padre. Pues más atrás. Entonces, güey, fuimos... Y encontramos un tesoro, bebé. Íbamos buscando cobre y encontramos oro. ¿Qué hallaste? Hallamos unas ritas grandes como tipo ballena, güey. Y ahí decidimos que las íbamos a bautizar como las ballenritas. Entonces dije yo... No, costaban cincuenta pesos y era como un litro y medio, güey. Y ya basta y sobra para una fiesta. Pero nada más había de fresa. Que no era mi sabor favorito. La neta, yo prefería uva o limón. Ajá. Entonces dije, ok, me tomo dos de uva, dos de limón, pero me das dos ballenritas. Para por lo que se ofrezca. Sí. Entonces ya llevábamos, íbamos bien cargados. Íbamos ya de camino a la casa con la bolsa haciendo chaplik, chaplik. ¿Sabes cómo? Que suenan. Entonces ya llegábamos, güey. La madre había sacado una hielera de esas grandotas como de pescado. Sí, de las blancas así gigantescas. Ajá. Entonces ahí llegábamos. Yo enterré mi pisto, bebé. Saco mi rita, mi latita de uva. Ajá. Y empiezo a tomar. Ay, sí, que no sé qué. Ay, ya toma Nairobi. Y yo, claro, bebé. Y así gente grande, que no sé qué. Empezamos a tomar, que no sé qué. Para eso, güey, después de una rita, la gente que no sabe, yo soy intolerante al alcohol. Es como un tipo de alergia. Ajá. Mi cuerpo no procesa bien el alcohol y tengo una reacción en mi cara. Se me pone muy roja y a veces se me baja el cuello y así. Muy roja y muy caliente, güey. Después de una rita, yo ya tenía las orejas hirviendo, bebé. O sea, de que de verdad, mal. Pero pues padre, ¿no? Dieron las nueve de la noche y yo ya estaba ahogado. Pero una cosa, iba llegando la gente, güey. Y tú ya. O sea, iba llegando la gente que nos... O sea, dimensiona esto. Siete p.m. dejé de ver a todos. Nueve p.m. llegaron todos y yo ya estaba de qué. Pasaron dos horas, bebé, y yo ya estaba muerto. Llegó mi exnovio con su nuevo jalecillo. Estaba, uh, bebé, bien volado y ya borracho. Y queriéndote lucir, pues. Y bien lucido que agarro a la Mariel y me la pepenoto. Porque yo he tenido... Todas veces que yo soy mañosa. Sí. Yo soy gente mañosa. Así como hay amigos que toman y se hacen jotitos. Tú tomas y eres hetero, pues. En vez de que se me voltea, se me endereza. Ajá. Entonces que agarro a la Mariel y que beso y beso y que no sé qué. Y que la tenía aquí sentada y todo. Y la Mariel nomás viéndome. Y yo, pues, bueno. Y la Mariel también feliz. Sí, la Mariel haciendo paro, güey. Yo sabes que por ese entonces estaba de mega modísima de que tú beso de tres. De que si me beso con las amigas que se beso en la mejor compañía y así, pues. Entonces yo era beso de amiga, pero ya beso de amiga atascado. Pues ya borracho, güey, la neta. Entonces, güey. Me acabé mis ritas y dije yo, pues, Vanjen, rita, bebé. Y esa sí me la preparé, la neta. Sí, le eché refresquito y así. Padre, güey. Empecé a tomar, tomar, tomar. Llegó un punto, güey, que no sé cómo verga pasó. Que yo ya estaba sentado en una silla afuera en la cochera, güey. Así. Y dije. Cuando te entra esa urgencia que dices. Voy a vomitar. Sí. Voy a vomitar. Voy a vomitar. Ajá. Entonces, güey. Mi mente de borracho dijo. Voy a vomitar, voy al baño. ¿Ok? Pero yo estaba fuera de la casa. Entonces me levanto, güey. Llego a la puerta de la casa. Que la casa es una casita así de infonavit chiquita, pues. Ajá. Sí, sí, sí. De que tenía donde se pusieran los carros, pero no cochera, a lo mejor. Ajá. No, no, no. O sea, como así. Créeme que en cuanto me dijiste, estaba en un grupo de baile, ya sé cómo es la casa. Ok. No te preocupes. Entonces, güey. De esa casa que es así de que entras y enfrentas el baño y luego más atrasito está el patio. Ajá. Es fácil, ¿no? Que la cocina es un pasillo. Ajá. Así en esa casa vivía yo antes, el año pasado. Pero entonces, el chiste es que ya llego, güey, a la puerta de la casa y están todos adentro bailando. Eh, eh, eh. Y llego, güey, dije yo, ¡ay, no, yo no aguanto! Y vomité, güey, machín, pero un charco. ¿Tú sabes cuando vomitas de borracho es charco y charco? Sí, 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 sí. Pero mi mente de borracho dijo, es que yo iba a tener una misión, güey. Yo iba a tener una misión que era llegar al baño. Ajá. Entonces, termino esa arcada y yo así que, ¡ay! Quítense. Entro al baño, güey. Pregunta, ¿recuerdas tú eso o...? Yo me acuerdo de todo. Yo, me nunca, muy rara vez me ha pasado de que no me acuerde de cosas. Una vez nada más y fue tu culpa. Ok. Un día contaré esa historia también. Llego, güey, a, 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 al final que es donde está el baño y está ocupado, hijo de su puta madre. Ocupado. Entonces, para esto, mi segunda opción fue de que, ok, al patio. En la entrada de la cocina, que es un pasillo, estaba el Edgar con un muchacho que ya se iba a ir y le estaba sirviendo agua. Edgar es tu ex. El Edgar es mi amigo, el cumpleañero. Ah, ok, ok. No, mi ex ni figura en esta historia, eh. Ok, no tiene nada que ver. Nada que ver. Si estuvo o no estuvo. Fue la razón por la que me puse así de pedo y de lo sido con la Mariela así, pero nada más. Güey, en eso, güey, ya yo quiero pasar al patio, pero estaba el Edgar ahí sirviendo un vaso de agua plácidamente a su invitado que ya se iba, güey. Y en eso no lo pude contener, güey. No pude, no pude. Y dije yo, de esas veces que vomitas y se te... Y lo quieres regresar, y lo quieres regresar. Y se te hizo el cachete, güey. Así de que te guardas el vómito como ardilla, güey. Pero viene, o sea, tenerlo en la boca da más, ¿sabes qué? Entonces viene más, viene peor. Güey, vomito y vomité todo al Edgar. Lo vomité. Y yo, perdón, perdón. Y otra vez, y al invitado que ya se iba. Entonces se dedican, ¿qué pasa la verga? Que no sé qué. Y me voltea y yo vomito en la mesa del comedor donde estaba el ceviche. Vomité el ceviche, bebé. O sea, el plato, la olla de ceviche piñatero. Sí, 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 sí. Y yo dije, no mames, no mames. Y en eso ya como puedo, güey, a como puedo, llego al patio y empiezo a vomitar en la... En la verga esa de... Sí, sí, sí. En el lavabo de ese de cemento. Sí, ajá, en el ese, pues, en el lavadero. Y yo, pues, a vomitar, a vomitar. Y en eso, a lo lejos, para eso, para eso yo quiero que tú te enteres que mi mamá se enteró que yo tomaba, que tenía una vida alcohólica hace... No, bebé, hace dos años. Ah, ok. O sea, cuando yo me fui a vivir en la casa, mi mamá se enteró que yo tomaba. Pues, antes de eso, yo siempre fui muy inteligente para que mi mamá nunca se diera cuenta, pues. Porque mi mamá no me dejaba, güey. Entonces, güey, este, llego, güey, y en eso escucho que viene la Mari. Pues, ¿qué le dieron? Que no sé qué, enojada. ¿La Mari era? La mamá. La mamá. La amiga de mi mamá. Ok. Yo estaba, güey, vomitando. Y en eso entra la Mari. Bueno, Nairobi, que no sé qué tú. Regañándome yo, Maricela, por favor. Lloraste, lloraste, lloraste. Llorando machín, güey. No le digas a mi mamá que estoy borracho. No le digas. Y ya como que le di lástima y me dijo, no le voy a decir, hijo. ¿Y le dijo o no le dijo? No, no le dijo. Saludos. Brisco machín, paro a Mari. Saludos, Mari. Mari, desde ahí te ganaste mi corazón. Y ya, güey, en eso entré el Edgar, güey, todo vomitado, emperradísimo, güey. Traía unas botas, las botas tenían vómito adentro, güey. Ay, no, asquerosísimo, neta. Lo peor, lo peor, mi peor vez. Me llevaron a acostar, güey, y me dormí, me desperté tipo 12 de la noche a seguir tomando, a seguir la fiesta, güey. Vomitado, pues. Pues ya después del vómito, pues me dormí como una hora, y ya. Y, y, y... Y la gente, pues, la neta, al otro día, todo el mundo hablaba de eso. De que le cae en la fiesta al Edgar. Ajá, eso. No, no. ¿Tú crees en tu mente que, que hablaban de eso por... Se pasó en la yard. Por padre, no, pues, o sea, te pasaste de verga. Ya después sí dio risa, pues. No sé. Pero en ese momento, pues no. No, güey, es que vete a la verga. Y luego casa chiquita y yo vomita. Hace cuenta que es la niña del aro, güey. Güey, el, 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 del exorcista. Es muy enfadoso, un borracho, güey. Es muy enfadoso, güey. O sea, y el borracho ese, güey. El borracho... Vomitón. Vomitón. Sí, güey. Rara vez me he puesto yo así, güey. Estando con Steph, una vez nomás, he vomitado. En Año Nuevo, ¿no? No recuerdo. Que dormiste en el baño, ¿o no? Ah, no, entonces... Sí, cierto. Pero ese no fue Año Nuevo, ¿no? Sí, fue Año Nuevo. Ah, sí, que también... Ah, pero esa vez no te mandé tan loco, ¿o sí? No, esa vez ya me fui. Cuando grabamos flashes, fue cuando te puse malito. Hijo de tu puta madre. La parte del video. Mi peor vez. Güey, tú, 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 Anthony, nunca fuiste a ponerte ahogado, ¿no? Sí, güey. La de Guadalajara. También la de Guadalajara con mi compa. Güey, es... Pero esa la tengo... Esa me tienen que dar cámara. O sea, en otra ocasión. Esa historia, güey, es lo mejor que he vivido yo, güey. Sin estar. Que no me pertenece. O sea, donde no fui protagonista, güey. Donde... Donde qué bueno que soy actor secundario. Ni secundario. Un extra de negros. ¿Soy un extra? Y qué bonito, güey. Como en los toros, güey. Así, es un dicho. Los toros se ven mejor de lejos. Sí, mira. Yo viendo las cosas así de lejos y que... Ay, pobre pendejo, güey. Güey. También la de... La de Culiacán estuvo muy buena, güey. Sí, la de Culiacán estuvo buenísimo. Pero... Pero no trascienden. Como... No, pero o sea... No es un efecto mariposa de un antes y un después. Sí, ajá. Yo después de eso, ya no me irritas nunca. Esa del Anthony, güey. Por favor, próximo capítulo. Aquí lo vamos a tener. Ok. Para que cuente esa historia, dices. Es tan maravillosa, güey. Es tan increíble, güey. ¿Es que vas a contarla? No, no. Tenemos que invitarlo. Solo dime, ¿quién es tu ídolo? No, mi ídolo es... ¿Quién pudo decir? Lana del Rey. Imagínate que Lana del Rey de repente te manda un DM. Tú le mandas un DM a Lana del Rey. Y te contesta. Le dices... Lana, hey, aquí ando en Los Ángeles. Y Lana... Hola. Ahí te caigo. Sí te ubico. Ey, voy a hacer una peda en la casa. ¿Quieres venir? Y vas. Ajá. Todo lo que te puedes imaginar que vas a hacer, que va a salir mal, sale mal. Lady Murphy, dices. Así lo voy a dejar para la próxima historia. Eso le pasó a este pendejo, güey. Ejé, tanto. Pero tú estabas ahí con él. No, yo estaba aquí. Ajá. Yo estaba aquí diciendo... No puede ser, güey. Salió hasta las noticias, güey. Ese momento, cuando estaba ocurriendo, lo que provocó el Anthony, salió en las noticias, en todo Twitter, fue tendencia. O sea, yo no, pero fue culpa de este pendejo. Andabas en la bola, andabas en la bola. Andabas en la bola. No, no. Él fue el... Yo no fui, pero sí, güey. Fuimos a un concierto a la MS, güey. ¿No vas a poner todo eso para contarlo? No, no, mal. Una vez estábamos en un concierto y el Anthony lo vio, voy a ir a pedir foto. Eso sí lo voy a poner. Yo tengo lo de este, güey, que yo no le pido fotos para no chingar nada, pero yo dije, ese güey a la verga, chingue a su madre. Pero llegué yo en chistoso pendejo, pues, le pedí una foto y le dije, ¿y qué chingan a su madre? El güey agarró, se rió, pues, porque, pues, rivalidad y así. Yo todavía, güey, digo, no voy a subir la foto ahorita porque el güey la va a ver y X, anda pedo, me va a mandar a la verga. La voy a subir unos dos, tres días después para que me siga y me va a seguir, estoy seguro. Güey, pues, me siguió, güey. X, güey. Ah, me contestó algo así como de que, buena bola, algo así, pues, X, algo de X. Yo no le mamé el huevo ni nada, güey, hasta que le contesté una. No le mamaste el huevo por estrategia. Sí, obviamente por estrategia, pues, porque este güey, yo había escuchado eso y yo, no, tranquilo. Total, güey, tuve dos, tres conversaciones con él y el güey bien, bien compa, me dice, güey, ahí te va, ahí te va mi número por cualquier cosa, casi no, güey, en Insta. Pero su morro es súper famoso, güey, súper famoso. Sí, era la estrella, güey, la estrella como... Por eso, pero cuando lo cuentes, güey, no te imaginas lo mal que terminó. Increíblemente mal, güey, de verdad, de verdad, güey, de verdad. De que todo mundo hablaba de eso, güey, todo México, güey, todo... Y hasta la fecha es algo causante ese rollo, güey, algo que hicieron, pero ok. Entonces, ya está pactado, próxima... Próxima aparición. Aparición, Anthony Barrón, ya que lo piden tanto. Ya la quiero escuchar, ya la quiero escuchar. Y qué bueno para la cuenta la historia, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno. ¿Algo que quieras agregar, mi querido homosexual? Pues yo creo que con ese estreno nos despedimos, ¿no? Con esa gran vomitada, dices. ¿Tú crees que Mike Wazowski fue gay o es gay? No. Es que según andaba con la cuchurrumina, pero... Cuchurrumina. Pero no sé. ¿Te da vibras o qué? Dos, tres. Es que te veo y como te pareces. Pero sí. Se me olvidaba que a veces eres comediante. ¿Tú qué? Sí, ¿te gustó Monster University? Monster University la verdad no tanto. No, pero Monster Inc. sí. Hay buenas secuelas de Pixar. Hay películas que sí dan para la secuela, pues. ¿Cuál es tu mejor secuela de Pixar? Me gustó mucho Los Increíbles 2. La pensé, pero... ¿Buscando a Dory? No. Más o menos, más o menos. No me gusta, no me gusta. O sea, no. No soy tan creativa porque literalmente nosotros repitieron la historia. Pero estaba cool. ¿Qué otra? Ah, Toy Story, bebé. Esa es la mejor. Toy Story, obvio. Toda la franquicia. Bueno, la última. La cuatro está de la verga, güey. Y la última ya, más o menos. Pero sí, Toy Story, bebé. ¿Qué más tiene? No, más. Creo que Toy Story es la única que tiene... Y esas, ¿verdad? ¿Qué pidieras? ¿Qué película de Pixar te gustaría ver? Que ahorita la puedo crear y la hago, güey. ¿O sea, una secuela, dices? Sí. De... Güey, es que yo soy muy fan de Los Increíbles. Pero es crema, güey. Yo también. Me gustaría que fuera de Los Increíbles, pero ya Grandes Los Hijos. ¿Ya va a salir? Grandes Los Hijos. Pues se supone que el Dash... No, el Dash ya tiene como veintitantos. Y el, ¿cómo se llamaba? Jack, Jack. El Jack, Jack. Está grandecillo. Ya, güey, eso es lo que yo quiero ver, güey. Eso es lo que yo esperaba de la secuela. Sí, sí, sí. Que también, pues, o sea, fangirlié. O sea, me tuvieron desde el momento uno, pues. Me iban a tener ya como sea, pero... ¿Qué otra está de Pixar, güey? ¿Qué películas son de Pixar? Nemo, de Bichos. Un chingo, güey, de Pixar. Sí, pero Bichos está en la verga. O sea, sí me gusta. Esa perra, güey, esa perra. Pero no... Bichos se me hace de pobres, güey. No, no, no. Es que la pasaba desde el 5. No pediría... No pediría... Secuela de Bichos. ¿Qué más hay de Pixar, güey? Intensamente, de Pixar. Pues ya salió, acabo de salir. Toy Story, quiero todo menos una 5, güey. Ya, que se vayan a la verga. Cars. Nemo. Me caga, Cars. Cars, ¿no te gusta Cars? No me gusta Cars. Me gusta buscando a Nemo, nomás buscando a Nemo, buscando a Dory. Está de la verga. Nunca la he visto, güey. Qué bueno. Está linda, está linda. Está de la verga. Coco. Pero Coco no puede ver una 2. Una 2, no. Es hermosa, pero no puede ver una 2. ¿Qué más es de Pixar? ¿Una de un dinosaurio, güey? ¿Nunca la has visto? Un Chicken Little. No es de Pixar. Sí es. No es. ¿Cuánto quieres perder? ¿Cuánto quieres perder? ¿Apuesta algo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y es de Pixar. Chicken Little no es de Pixar, es de Disney. Ok. Bueno, con esto cerramos. Ajá. Recuerden todos los pendientes a los que llegaron hasta acá. Está la meta de los 10 mil. Suscríbase si usted es una persona que nada más de los videos pero no se ha suscrito. No se le olvide suscribirse, bebé. Les voy a mandar un beso donde usted se lo quiera acomodar. Ajá. Si se suscribe. 2. ¿Cuánto creen que hay aquí? Ajá. Estamos de Espinosa, te esperamos. Y creo que ya es todo, ¿no? Todo, bebé. Ah, acuérdense ahí. Pónganle en los comentarios quién creen que es el invitado del episodio de los 10 mil. Ajá. Y el próximo episodio esperemos tener aquí a Landon y contando la historia. Sí, la historia padrísima, bebé, se viene. Ok. Muchas gracias. Por sintonizar su podcast favorito de Y con Nadie Nunca en el Mundo. El... Los próximos amigos. Nos vemos, Cleo. Bye. Bye. Chau. 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 Gracias.